Bienvenidos nuevamente chicos y chicas de sexto grado. En esta ocasión vamos a socializar la guía de la semana tres de educación artística. Y pues es una guía bastante bonita, interesante diría. Y pues eh aliste su cuaderno de apuntes, su lapicero, su borrador, y nos pondremos a trabajar. Va a escribir la fecha, va a escribir el contenido. Aquí lo vamos a marcar. Vamos a seleccionar este color. El contenido es canción con estribillo, sesión número uno. Y pues el indicador de logro ahí está reconoce y representa con atención y creatividad el contraste del estribillo con las partes de la canción en un musicograma. Y pues eh para ejemplificar pues ¿Qué es un estribillo? Pues aquí lo tenemos en la guía digital pues los niños y niñas de sexto grado van a tener a la mano también eh eh esto el estribillo. ¿Qué es el estribillo? En la canción es la parte que repite o que se repite constantemente y que se vuelve eh pegajosa. Digamos que como que es la parte que más se repita de una canción X, Y, Z. Es como el coro por decirlo de otra manera. Eh observa la estructura de una canción. La la canción tiene introducción, estrofas, estribillo, puente, conclusión o final. El estribillo es el es el básicamente como el coro, es la parte que más se repite. Y pues en la lección o en la guía anterior pues veíamos que el musicograma pues es escuchar una canción y en base a lo que se está escuchando de la canción pues se pueden ir haciendo figuras, imágenes eh en una hoja de papel. Y aquí tiene las orientaciones y el desafío. ¿Sabes que el estribillo de una canción? Bueno, ahora ya lo sabemos. Es la parte que más se repite. Eh y luego dice cómo podrías representarlo en un musicograma. Pues eso se va a ver más adelante. Vamos al primer momento de la guía de aprendizaje de forma virtual para educación artística. Un musicograma es un dibujo o gráfico que ayuda a comprender a la música, a mirarla, sentirla ahí, a escucharla de forma activa. En esta sesión pues aprenderemos a elaborar un musicograma. Eh en esta guía aparecen unos videos donde se van a ejemplificar, aparecen algunos enlaces, y en la actividad número uno dice observa con atención el video para que puedas dibujar la música, realice el ejercicio con mucho entusiasmo, y aquí aparece un enlace en la guía digital que la van a tener a disponibilidad. Y vamos al momento del desarrollo. El estribillo es un recurso que consiste en un pequeño grupo de versos que se repite. Versos, eh son los versos o el verso que más se repite dentro de la canción. Generalmente entra después de un de de cada estrofa. Y en la actividad número dos van a observar ustedes la las partes de una canción y van a identificar el estribillo eh del video. Eh aquí aparece un enlace eh en la guía en forma digital pues eh ahí está disponible y van a poder visualizar eh cómo es que se hace para poder eh identificar el estribillo. Luego van a observar el video de la canción color de esperanza. Ahí está el enlace eh en la guía digital y se van a apoyar ustedes de los pasos. Primero van a leer y escuchar. Van a leer y escuchar la canción color de esperanza. Aquí vamos vamos a seleccionar, le vamos a dar color al nombre de la canción. Así se llama color esperanza. Van a leer y van a escuchar en el video de esa canción. Luego en su cuadernito de apuntes van a escribir la letra de la canción. Cuando hayan escrito la letra de la canción en su cuaderno van a identificar y señalar las partes de la canción que ustedes reconocen. Si reconocen por ejemplo parte de la introducción eh que son estas partes. Introducción, estrofa, estribillo, puente, conclusión o final. O si solamente identifican la estrofa y el estribillo, excelente. También lo pueden hacer de esa manera. Y luego van a identificar y señalar los estribillos que contiene la canción. Color la esperanza. Y en el cierre ya para ir finalizando. Van a compartir el aprendizaje del estribillo. Lo van a compartir con los miembros de la familia. Y los van a invitar a cantar juntos la canción. Repitiéndola las veces que necesitan para aprenderla y disfrutarla. Pues la canción es es una forma de expresar también los sentimientos. Una forma de activar la parte emocional para sentirse muy bien. Luego van a completar eh van a completar pueden dibujar en su cuadernito esta tablita o si tienen acceso a poderlo imprimir pues imprima eh imprimen eh esta tablita y la pegan en su cuaderno de apunte. Los criterios conocí e identifiqué el estribillo de una canción. Si usted lo hace va a escribir una equis aquí en el primer rectángulo y así las otras los otros criterios también. Y al final eh aparecía por ahí también que en lugar de una equis también puede ser una carita feliz una carita feliz si lo hago lo hago con ayuda pues una carita feliz también ahí ahí se va a auto evaluar usted como niño y niña de sexto grado que eh logra identificar el estribillo y esta es la socialización para la guía de la semana tres de educación artística. Saludos a todos. todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.